¡Gracias! 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 Bueno, queremos invitar a vos un amigo de la banda. Lucy, una ceja por ahí. Creo que el tema lo conozca. Che, ¿en serio suena bien ahí o no? ¿La guitarra viene pasando? La verdad, o sea, cambiando de tema, quiero decirle a todos, muchas gracias por haber venido a esta banda, que la verdad para mí es una de las mejores bandas de rock and roll del país. Y bueno, o sea, haber estado del lado de enfrente, o sea, podiendo haber ido a la otra pista, que era muy fácil, o sea, vinieron acá. Así que muchas gracias.